Aquí comienza la información más relevante del mundo de inversiones en Real Estate. Hipotecas y propiedades, deliciosas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hipotecas y Propiedades. Mi nombre es Héctor Herrera. Y el día de hoy le damos la bienvenida a un especialista en seguros de propiedad. Le damos la bienvenida al señor Ismael Torres de Real Estate. ¿Cómo se encuentra, señor? Buenos días Héctor. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir acerca de seguros con nuestra gente. El día de hoy le quiero hacer dos, tres preguntas claves importantes para la gente que nos está mirando y que desea o que está en el proceso de comprar una casa. ¿Por qué es obligatorio comprar un seguro de propiedad? Bueno, es obligatorio por la razón de que la mayoría de la gente compra su casa a través de un mortgage. Es decir, es obligatorio, requerido por el banco para que ellos puedan facilitar el préstamo y se haga la compra. Ahora, dentro de lo que viene siendo el mercado de los seguros de propiedad, existen miles, yo creo, de ofertas, miles de compañías. Me gustaría hacerle la pregunta, señor Ismael, ¿cuál es el peligro de una cobertura barata? Buena pregunta, Héctor. Es buena pregunta. Desgraciadamente, la mayoría de la gente, en mi experiencia, voy a cumplir 30 años con la compañía Allstate. Y en esos 30 años me ha tocado ver que, desgraciadamente, algo que identifica mucho a nuestra gente es el querer ahorrar dinero. Y en sí, ahorrar dinero es bueno, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría y con mucho cuidado. Una póliza barata puede estar limitada en coberturas, tener deducibles muy altos. Por ejemplo, nosotros tenemos una cobertura que se llama garantía de reemplazo. Lo que eso significa es que nosotros vamos a reemplazar toda la propiedad y todos los contenidos, todo lo que está dentro de la casa, completamente nuevo. Hay una póliza que incluye depreciación, que lo que hace es que te paga todas las cosas dentro de la casa, pero a un precio depreciado. Es decir, si tu televisión valía $1,500 dólares con depreciación, te van a dar $800 dólares por la televisión nueva. Ahora, la gente no entiende eso, ni sabe, ni algunas veces ni se informa. Es nuestro trabajo como agentes, informar a la gente. Esta es la póliza que te conviene. De repente te cuesta un poquito más, pero es una póliza completa. No vale la pena sacrificar $100 dólares o $200 dólares que te ahorres por una póliza limitada y que contiene depreciación. La gente muchas veces no informa o no pregunta y solo insisten y se preocupan en hallar lo más económico. Por muchos años yo he dicho esto, la gente, la gente, nuestra gente que está comprando casa se preocupa y los realtors y los loan officers ayudan a tratan de calificarme para la casa más cara que pueda comprar conforme mis condiciones económicas. Entonces, ya logré comprar la casa más cara que puedo, de acuerdo a mi condición, pero ahora que compré la casa más cara, le voy a poner la póliza más barata. ¿Qué contrariedad? No tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, y otra cosa es que en la vida la inversión más grande que uno haga es su propiedad, es su casa. Entonces, ¿por qué ponerle la póliza más barata a mi inversión más alta? Exacto. No tiene sentido. Entonces, yo creo en ser sabio, creo en si hay que ahorrar dinero, hay que buscar el ahorro, pero con mucho cuidado, no sacrificando las coberturas correctas para que el día que venga un reclamo no haya sorpresas, porque allí está el peligro. Costo de reemplazo. Eso es bien importante que lo vean, porque muchas veces la póliza que usted compre barata le puede traer otro detalle importante que usted mencionó, que es el deducible. Deducible caro, mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares o algo ridículo. Algunas compañías están vendiendo las pólizas con un deducible del 2% de la cantidad total de cobertura, que son dos, trescientos mil dólares. El 2% son cinco a siete mil dólares de deducible. Entonces, la gente tiene que tener cuidado. Es decir, otra vez volvemos, lo barato es barato por alguna cosa. Exacto. Lo que no es tan barato no es tan barato no es porque no sea barato, simplemente porque está más completa la póliza, los deducibles son razonables y la gente está mejor proveída de unas coberturas que son adecuadas. Hábleme acerca de la cobertura. Hay una cobertura que es muy importante que los dueños de Chicago y alrededores lo tenga. Y esta cobertura es la cobertura del retorno de cañería. Hábleme de eso, por favor. Hay dos tipos de inundaciones. Cuando el agua se mete a la casa a través de las ventanas y las puertas y cuando el agua se mete a la casa a través de la tubería, a través de las tuberías. Es decir, hay tanta agua en la calle que los drenajes no dan, entonces el agua tiende a regresarse a las casas. Eso se llama Backup Sur, Water Backup Sur. Se regresa por la tubería. Es decir, esas coberturas son opcionales en la mayoría de los casos. En el área de Chicago y los suburbios es muy común la necesidad de este tipo de póliza. ¿Qué debe hacer el cliente? Informarse. ¿Estoy en un área de inundaciones? ¿Es posible que use esta cobertura? Informarse con su agente. ¿Está cubierto? ¿Sí o no? Porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de las compañías, es una cobertura opcional. No viene automáticamente incluida. Entiendo. Cuidado con eso. Entiendo. Entonces, tenemos todos los datos en pantalla del señor Ismael Torres de la compañía Old State. ¿Dónde están ubicados, señor Ismael? Estamos aquí en el 2231 Sur Laramí, justo en la Laramí Cermac, en la ciudad de Cicero. Tenemos, estamos cumpliendo casi 30 años sirviendo a la comunidad hispana. Y la verdad que es un orgullo representar a nuestros hispanos, servirles y orientarles en todo lo que podamos en el área de seguros. Y ya lo sabe, si usted está planeando o es dueño de una propiedad o está planeando comprar una, es importante consultar con el señor Ismael Torres. Si usted es dueño de casa, es importante que usted traiga su póliza o llame con el señor Ismael y le pregunte qué tipo de póliza es la que usted tiene, saber la verdad acerca de la cobertura. ¿Puede hacer eso usted con nuestra comunidad? Claro que sí. Hay una cosa que sugeriría yo bastante. Número uno es, podemos explicarle como si es un cliente nuestro o si va a comprar con nosotros. Con mucho gusto le informamos con detalle las coberturas de su póliza. Es bueno que el cliente entienda lo que la póliza cubra. Número dos, aunque usted esté con otra compañía, podemos ayudarle a revisar su póliza. No hay ningún compromiso. Nuestro trabajo es no solo vender, pero también educar y ayudar a la gente, asesorar a la gente. Si alguien tiene una pregunta con su compañía y de repente no le han explicado o no entiende claramente, con gusto nosotros le ofrecemos la explicación de su propia póliza, aunque sea de otra compañía. Una cosa que yo sugeriría antes de terminar es una manera de ahorrar buen dinero. La gente quiere economizar, asegure su propiedad junto con sus autos y es una manera buena de agarrar un descuento. Propiedad, su casa más su auto, asegurados en la misma compañía le dan un muy buen descuento. Llámenos para eso y con gusto le informamos. Muy, muy buen tip. Muchísimas gracias. Usted está viendo hipotecasipropiedades.com. Mi nombre es Héctor Herrera. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue la información más relevante en el mundo de las inversiones en Real Estate. Hipotecas y propiedades. Noticias.